Ser alcalde de tu pueblo es siempre un orgullo, en momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora que ver el cariño de la gente y también poder ver tus proyectos realizados, pues es un orgullo muy grande. Nuestra localidad yo creo que transmite en la cuestión turística, profesionalidad, transmite también tranquilidad y transmite el encanto del Mediterráneo claramente. El turismo evidentemente lo que aporta a una localidad como la nuestra es economía, es movimiento, es también cultura, el turismo en una localidad como la nuestra es todo. Bueno, la sostenibilidad es muy importante, si te cargas las cosas no las puedes disfrutar, pero también es cierto que se necesita tener un uso de las cosas y sacarlas un provecho, por lo tanto nos ayuda mucho para poder saber las cosas que son positivas y las cosas que son negativas. Es cierto que la primera reunión que hicimos presencial fue multitudinaria, de hecho fue muy participativa y es una novedad que tenemos, porque siempre la participación es difícil. Este proyecto ha sido una sorpresa muy grande, el que casi nos hemos pasado con demasiada participación. Lo que funciona, todos lo vemos y todos lo sabemos, lo interesante es detectar lo que no funciona y que te den ideas de cómo solucionarlo. Si alguien me pregunta por qué me gusta este proyecto, digo que muchas veces no valoramos lo que tenemos todos los días entre manos, ya lo valora más una persona de fuera. Igual cuando te dicen lo bueno y lo malo, es más aséptica una persona de fuera y cuando viene alguien especializado en turismo, ve todo y te lo explica, es cuando realmente te das cuenta de tus virtudes y tus defectos. Y esto es bueno, la crítica constructiva siempre es buena y ayuda a progresar.